Hola a todos, pues primero tendremos que ponernos un poco de acuerdo con cómo continuar el curso en términos de que, como habrán visto en los noticieros y mejor aún si siguen la conferencia de las noches de López-Gatell es muy probable que en la Ciudad de México no regresemos a las actividades sino hasta dentro de un mes al menos, tal vez más entonces nos va a agarrar quizás junio todavía con esta situación y un poco la problemática va a ser lo de las calificadas haremos el esfuerzo por terminar el temario por estas vías pero a mí no me gustaría que dejaran de hacer los trabajos o algo parecido y que terminaran reprobando el curso por una situación que nadie pudo haber previsto en términos generales, entonces pienso yo que la mejor opción es que yo les mande ya el resto de lo que considero que debe ser el trabajo entregable del curso y que ustedes lo vayan entregando antes de la primera semana de junio es decir, la primera semana de junio la tomaríamos nosotros para decidir la calificación que van a tener ahora, mi filosofía siempre ha sido y ahora más que nunca que la gente que trabaja no puede sacar menos que 8 entonces, pues quienes entreguen su material completo tanto del curso de la mañana como del curso de la noche no pueden sacar menos que 8 en el caso de biología y matemática nos vamos a meter un poco en un lío por lo de los proyectos finales tendríamos que ponernos de acuerdo si hacemos o no la exposición si se hace vía videoconferencia, si les pido a ustedes que filmen un videíto si tienen condiciones para hacer eso o únicamente con que manden sus resultados su código, su material escrito eso tendríamos que ponernos de acuerdo los de biología y matemática los de análisis, pues son tareas de examen entonces yo subiría el material y pues lo que quedaría un poco en el aire pues es la fecha de entrega más bien quiero yo proponerles que la fecha mortal sea la primera semana de junio para que entreguen absolutamente todo lo que tengan que entregar digo, la primera tarea ya se entregó ya la estamos empezando a revisar pero para las siguientes yo pensaría que tiene que ser de esa forma si tienen alguna otra propuesta si tienen alguna duda respecto a lo que les estoy diciendo no duden en mandarme un correo al correo que ya se saben y nos seguimos viendo por acá yo voy a seguir subiendo al menos tres videos a la semana estoy ya preparando yo había quedado de mandarles unas cosas de cómputo ya los estoy preparando espero que esta semana ya pueda tener algo para mandarles entonces les mando un saludo un fuerte abrazo a todos y sigamos trabajando